Dos mantas dirigidas a un supuesto narcomenudista fueron localizadas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de SPM, durante la mañana de este jueves 23 de enero en Ensenada. La primera amenaza estaba escrita, con letras mayúscula, en una tela tipo sábana y fue localizada alrededor de las 5 horas en la calle Aldama y Juárez de la zona centro. La manta fue amarrada de dos postes de energía eléctrica y con letras mayúsculas. Atento llamado a la ciudadanía en Senadense apenas sepan del sujeto que responde, con el nombre de Manuel Salgado García, lo denuncia es peligroso estafador ladrón narcomenudista. La segunda tela con un mensaje similar fue encontrada alrededor de las 9.50 horas en la avenida Calzada de las Águilas de la Colonia Independencia, donde los vecinos aseguraron que se trataba de una narcomanta. El texto era poco legible y estaba escrito sobre una cobija la cual colgaron de dos árboles en la vía pública, y en ella denunciaban a la misma persona como supuesto extorsionador. Elementos de la Fiscalía General del Estado, FG, se hicieron cargo de resguardar los mensajes e iniciar una carpeta de investigación. Elementos de la Fiscalía General del Estado, FG, se hicieron cargo de resguardar los mensajes